Que mi corazón entero te dice te quiero Si tú eres carnaval, ven y sácame a bailar Que mi corazón entero te dice te quiero Si tú eres carnaval, ven y sácame a bailar Ven, ven, ven ya Ven a bailar, ven a bailar Suenan los tambores a ritmo de pasiones Se nota en tu cara que no hay grises ni temores Amén. 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 Aplaudan. Aplaudan fuerte, hombre, claro que sí. Qué manera de recibir es esa a la gente. Y denle un fuertísimo aplauso a las escuelas artísticas municipales. A ellos sí es fuerte, ¿no? A nosotros cuando salimos nada, ¿no? Tenemos que decir que la Escuela Artística Municipales, desde su puesta en marcha en el año 2006, ha venido desempeñando un programa lectivo artístico que no solo cumple con las normativas, sino que además se ha ido adaptando a las peticiones, expectativas, devenir, aptitudes, etc., de los usuarios. Con el paso de los años este programa es más amplio, no solo por el nivel que va adquiriendo el alumnado, sino que además el conocimiento del contexto que nos rodea y la experiencia hace latente una educación más cercana con objetivos claros y dentro de la realidad se acaba de ir un foco al carajo. ¿Se rompió? Ese fui yo que hago interferencia con el dedo. ¿Se rompió un foco? Mira a ver si arreglan esto. Claro, como es un circo. Sí, se merecen un fuerte aplauso porque la experiencia del profesorado y el nivel que van adquiriendo se ha visto reflejado sobre los diferentes escenarios, mejorando la calidad y siendo estas muy importantes para su formación artística, además de otros muchos objetivos personales como la motivación, la promoción y también destacar el valor de mostrar lo aprendido tanto a las madres, padres como familiares y vecinos, teniendo una repercusión primordial en el desarrollo cultural y social del municipio. Así que fuerte aplauso ahora sí que leímos toda su historia y todas las cosas bonitas. Aplauso fuerte para las escuelas artísticas municipales del municipio de Mován. Bueno, y ahora sí, ¿no? Vamos nosotros, ¿no? Sí, ahora nosotros, que somos los presentadores de la gala, pero al salir la gente no aplaudió como debía. ¿Tú crees, no? ¿Qué pasó? No, no, que me está hablando aquí la de... Hace un gesto que no entiendo. ¿Qué pasó? Ah, no te preocupes, a mí me cabe en el bolsillo, no te preocupes. Ah, las... Si me quieres tocar, pero... ¿Esta chica quién es? Un aplauso para ella, no sabemos quién es. A lo mejor está robando, está robando material, pero... Una chica espontánea que salió. Bueno, nosotros... Yo soy Aaron Gómez, Quique Pérez. Supongo que Quique lo conoce todo el mundo. Es que la gente, la gente aplaudió como diciendo, ¿son o no son? Yo antes que nada quiero excusarme porque vengo medio lisiado, pero como soy autónomo tengo que seguir. Esto me lo hice haciendo deporte. Deporte, Quique, es una cosa que hace la gente que suda, ¿vale? Por gusto, ¿vale? Es un rollo. Tú no te preocupes que... Yo sé lo que es deporte, tú. ¿Sí? Yo sé lo que es deporte. ¿Qué? Todo el mundo... Aquí la gente me conoce. Ah, es verdad, que tú eres maestro de educación física, ¿no? Yo soy maestro de educación física. Es verdad. Esto es cierto, ¿eh? Yo no me lo creía, tuve que ver el título ahí en Lanzarote, que lo tiene la madre ahí en una mesa con un zampancracio, dos velas. Lo que pasa es que, flaco, cuando yo me saqué la carrera, terminé la carrera, yo me miré al espejo y dije, ande va. Claro. Con la barriga esa, ande va. ¿Cómo vas a decirle a todo un niño que dé una voltereta? Si no llego, a mí no llego. ¿Con qué cara le dices? Pero entonces, claro, somos nosotros, mira, el Jaron, él es el flaco y soy el gordo. Ponte por aquí, ¿no? Sí. Somos nosotros los dos. Él y yo juntos somos el diez. El diez, exactamente. Entonces, ahora que está aclarado que somos nosotros, ¿entramos otra vez? Sí, vamos a hacer una, vamos a volver a repetir nuestra entrada para que nos den el aplauso que no nos merecemos posiblemente, pero que lo queremos para entrar en calor, porque aquí es un frío importante. Ustedes, aparte de aplaudir muy fuerte, gritar, vitorear, pueden lanzar ropa interior limpia. Sí. Y pueden decir piropos, porque es una cosa que a nosotros no nos pasa por la calle, que nos digan piropos, normal, normal. Pero pueden decir piropos. Si no se les ocurre ningún piropo al vernos, Quique les va a dar un abanico de opciones. Sí. Piropos tales cuales como. Sí. Tío, bueno, pero no, ya me empezó a hablar, amor. Tengo un apartamento aquí en Alineguín para ti. Para mejor. Vente para el camping conmigo. Cualquier cosa bonita. Mi gorditito, mi cuchifugo. ¡Ay, que te como! Ponme la cabeza entre los pechos, porque esa es muy bonita también. Es preciosa. Es poesía. Hombres y mujeres, me da igual. Yo no estoy para elegir. Tú, si te pones ahí enfrente, yo tiro para delante. La típica persona que se va agachada pensando que así no se la ve. El perenquén, así. Además, como alguien saque una foto, a nosotros dos aquí ahora, y esto del circo, le cae una denuncia al ayuntamiento. Porque ya no está permitido el circo con animales. Sí, buena aplaudida. Claro que sí. Es una gala para ustedes. Si yo, los aplausos no es para nosotros, sino para que ustedes se vayan calientes para su casa. Sí, porque hay niños que se le acercan aquí diciendo ¡Ay, mira Winnie the Pooh! Y ya cuando están cerca, se dan cuenta que no. Vi esta chaqueta por internet. Y digo yo, me encanta la chaqueta. Mira, me recorrí Gran Canaria. Y al fin le ha cogido una... No cierra mucho. Esto no lo puedes hacer, ¿no? Digo, yo para la gala al guineguirme llevo una chaqueta. Haz esto, a ver. Puedes. Solo puede estar así, ¿no? Se rompe, se rompe. Bueno, da igual. No pasa nada. Como Mar Marquez. Bueno, vamos a ello, porque la gala tiene que continuar. Entramos, nos escondemos ahí, salimos y arriba. ¡Vale! ¿Lo tienen? Todo el mundo, toda la gente. La gente el queba y todo. Los niños que están saltando ahí sin sentido, también pueden llegar. Sí. Bueno, vamos allá. Vamos para allá. Ahora. ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! ¡Los míos! No hay gente que va a cañar. Ahora... ¡Los míos! ¡Los míos! Ya está, yo ya tengo la tarde ya, ya. Bueno, antes de pasar a la siguiente actuación de la noche, queríamos hablarles un poquito, porque normalmente la gente, la peña se piensa que, al vernos, que somos unos machangos, con razón, como pueden pensar, pero no es cierto. Nosotros somos gente educada, además bien educada, educada por madres canarias, que no hay mejor educación que la educación de una madre canaria. ¿Cómo fue, Quique, tu educación en la infancia? ¿Por qué no te escondían el botito de las galletas? ¿Por qué no te lo escondían a ti? Mi madre, fíjate tú lo que hacía mi madre. Mi madre, ella sabía que yo tenía una enfermedad, que era que entraba en la cocina mucho, ¿no? Sí. Pues yo entraba en la cocina tantas veces que mi madre ya se hartó de gritarme, ¿no? Y mi madre tenía un chip aquí atrás en el cuello, que ya a lo mejor estaba en la azotea. Y yo entraba a la cocina y mi madre desde la azotea hacía, ¡eh! Desde la azotea. Y al final, ella se acabó hartando y dice, no le grito más al gordo este. Ya no le grito más. Y puso un bote de cristal arriba al pollo, que ponía, sal. Y yo seguía entrando, repitiendo, no le hacía caso al bote, y puso uno al lado ya insultándome, que ponía, sal, gorda. Y yo le dije, hermano, y dice, hermano, no es necesario. Pero bueno, mi infancia fue ahí. ¿Qué me muestra? Mi madre... ¡No me hagas reír! Que no puedo contar las cosas. Mi madre se tuvo que preparar. Sí, ¿cómo? Mi madre se tuvo que preparar. Mi madre estudió un montón de carreras. Mi madre se sacó las oposiciones para guardia civil. ¿Para guardia civil? Si hay guardia civiles aquí, mi madre es compañera. Por si me ve una rotonda un día, continúe. Yo me enteré que mi madre era guardia civil con 17 años, flaco. ¿Cómo? Empezaba a salir a los carnavales, ¿no? A la fiestita del pueblo, por ahí. Y un día salí con 17 años y me tomé dos cervezas, ¿no? ¿Dos? 17. Y llegué a mi casa a las 5 de la mañana y digo, va, para que mi madre no me escuche, ¿no? Y abrí la puerta de mi casa despacito. Despacito. La puerta de mi casa despacito. Y cierré la puerta de mi casa despacito. Y me quité los zapatos despacito. Y encendí la luz. Despacito. Y según enciendo la luz, flaco, mi madre ahí. En la rotonda, flaco. ¿La rotonda? La rotonda es esa mesa redonda que tienen todas las madres en el recibidor. Ahí, mira, no me dejó ni llegar a la rotonda. Desde 3 metros me hizo el control de alcoholemia. Me dijo desde 3 metros, échame el aliento. Y yo le eché el aliento, como se lo hemos echado tono, para adentro y dice, ¡Oh! Dice, ¡No, para afuera! Y le eché el aliento para afuera y dice, ¡Ah! Hizo así mi madre, como buena guardia civil, hizo... Y me dijo, 0.36. Me dio hasta las décimas, flaco. Me aparcó allí, llamó a la grúa, que es mi padre, me cogió, me llevó a la cama y arrestado. Fíjate. Así fue mi infancia, más o menos. Más o menos. ¿Y la tuya cómo fue? La mía fue dura. ¿Por qué? Porque mi madre, mi madre, mira, mi familia somos 5, está mi padre, que es de mi altura, mi padre, mi padre es un hombre, ¿sabes? Lleva en modo avión 30 años, mi padre, ¿sabes? Ahorrando energía, él vio lo de la crisis y dijo, yo me apago. ¿Y con altura? Si necesitan, me avisan. Mi hermana, que es también de mi altura, mi hermano de mi altura, yo que soy de mi altura, y mi madre, mi madre es una cosita así, es como un hobbit, pero con alma de orco, ¿sabes? Yo quiero aprovechar para decirle a todas las chicas jóvenes que hay aquí, todas las chicas que están aquí hoy, modernas, jóvenes, todas ustedes también un día van a ser doñas canarias, ¿vale? Van a ser señoras canarias. No luches contra eso, ¿vale? Es un gen que tienes dentro que un día se activa. Eso no es poco a poco. Es una mañana te levantas, mides la mitad, dices, ¿qué coño pasó aquí? Te da corriente en todos lados, a lo mejor hay 40 grados y tú haces corriente, la detectas, ¿sabes? Se te ponen todos los dedos así, cambados, ¿sabes? Que mi madre señala al fondo a la izquierda de una vez nada más y dice, ¿dónde está el baño? Allí, ¿vale? Que esto para coger las bolsas de Mercadona es cojonudo. Mi madre pone 10 bolsas así, hace gancho, hace fa y se va, ¿no? Se van a cortar el pelo cortito, fresquito, que son muy de señora canaria también, rojo o violeta, que son los colores oficiales, que yo he visto señoras rubias, digo, ¿dónde va a zarpeta? Provocando rojo o violeta, ¿vale? Y después van a ser, mi madre era muy experta, lanzamiento de chola. Sí, eso se ha hablado mucho en monólogo, pero mi madre es conocida en Tenerife y en el Toscal como encarnación Eastwood del Toscal. Eastwood. Eastwood de Clint Eastwood. El de las pistolas. Yo estaba en mi cuarto, yo estaba en mi cuarto haciendo cualquier cosa ahí y de repente oía y entraba mi madre por el cuarto para adentro así. Una aulaga, porque no limpiaba mucho tampoco mi madre, ¿sabes? Un poco se dio onda tu madre. Respeta a la vieja que te arranca la cabeza. Y me decía, ¿qué estabas haciendo, hijo? Y yo, nada, mamá, te prometo que... Y se piraba, ¿sabes? Y peor era cuando se ponía zapato de tacón porque zapato de tacón tiene efecto boomerang. Ella se perifoía para ir a coger aire, que es una cosa que hacen los padres, y a lo mejor yo estaba en el piso de arriba y ellos estaban abajo y le decía, mi madre le decía a mi padre, espera tu momento y mi padre se paraba porque estaba en modo avión. Se quedaba así mi madre. Ah, ¿por qué? Vámonos, vámonos y se iban. Era una hostia preventiva. Preventiva, por si acaso. Para lo que pudiera, yo creo que para ya ir terminando la primera intervención, que estamos en carnavales, hay que enseñar a la gente cosas básicas de carnaval. Sí, hay una cosa que se está perdiendo, querida gente, que es el baile, ¿vale? Ahora está muy de moda fama, fama bailar, todas estas cosas, y los pibes te los encuentras por la calle bailando así, ¿sabes? Sí. Los rollos modernos, así, mucho cuidado con eso. Se está perdiendo el pasito carnavalero. El pasito carnavalero es este. Con esto lo bailas todo. Yo salgo de mi casa el lunes de carnaval, cierro la puerta, desencajo la cadera y vuelvo el martes sin drogas ni nada, y no paro. Así. Con esto lo bailas todo. Esto es un 4x4, demostración. Mira, se baila todo con esto. Mira. Marejada, marejada, fue tu amor sobre mi almohada. Marejada, marejada, de pasión y de dolor. Que no quede huella, que no, que no quede huella, porque estoy seguro que tú me amó ya. El chico del apartamento 512, es el que me hace estar a esta muda. Suavemente, bésame, que despacito, ¿te gusta que bailes despacito? ¡Tun, ¡Tun, el moreno! Todo se baila con esto. Absolutamente. ¿Eso es así? Toda la canción. Pero bueno. Me cansé y todo, ¿eh? ¿Te cansás? No, ¿quién es el que hace deporte? Ahora. ¿Quién es el gordo ahora, eh? Tú. Voy a coger las tarjetillas que me la quitó esta chica. Que no sé quién es. Gracias, chicas. Bueno, vamos a presentar a continuación a la escuela de danza Hace Dance. Hace Dance. Vamos a poner tono de presentador. Bueno, bueno, buenas noches. Ese es el tono de presentador. La escuela de danza Hace Dance, ubicada en el centro comercial Ancora, fue fundada en 2013. En ella se dan clases de danza moderna, elasticidad, acro dance, jazz, hip hop, etc. Sus alumnas participan en diversas competiciones nacionales e internacionales. Internacionales, vecindario y todo. A lo largo del año. Y desde aquí queremos aprovechar para desearles mucha suerte a Andrea. Naya, Claudia, Carla, Amanda y Juliana. Fuerte aplauso para ellas. Que han sido seleccionadas para asistir este 19 de marzo a un campeonato internacional de danza en Barcelona. Y también queremos recordarles a todos que ya está abierto el plazo de inscripción para el campus de verano Hace Dance 2017. Con ellas les dejamos un fuerte aplauso para Hace Dance. ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos! 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 Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar, pasen a ver el circo. Otro país, otra ciudad, pasen a ver el circo. Es magistral, sensacional, pasen a ver el circo. Somos felices al conseguir a un niño a hacer reír. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Que alegraba siempre el corazón. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar, pasen a ver el circo. Otro país, otra ciudad, pasen a ver el circo. Es magistral, sensacional, pasen a ver el circo. Somos felices al conseguir a un niño a hacer reír. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Que alegraba siempre el corazón. Oceans of memories. Dos. 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 Ten. Dos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento Si fue lo amigo falso, que Jevi me siento Estoy feliz, que Jevi se siente Amar tu vida, no pienses tanto en la muerte Date un consejo y despegar tu mente Y busco un buen ambiente con gente diferente Amanecí contento Hoy yo me voy de rumba Voy a gozar mi vida No sé si mañana estoy en una tumba Zumba Amanecí contento Hoy yo me voy de rumba Hoy voy a gozar mi vida No sé si mañana estoy en una tumba Y yo voy a beber Hasta que me saquen malo Y yo voy a beber Hasta que me saquen malo No le pare a la envidia ni la maldad Si tu progresa siempre de ti van a hablar Tira pa'lante y no le pare a na' Y no deje que en tu vida nadie vaya a mandar Estoy feliz, que Jevi se siente Amar tu vida, no pienses tanto en la muerte Date un consejo y despegar tu mente Y busco un buen ambiente con gente diferente Amanecí contento Hoy yo me voy de rumba Hoy yo me voy de rumba Hoy voy a gozar mi vida No sé si mañana estoy en una tumba Zumba Amanecí contento Hoy yo me voy de rumba Hoy voy a gozar mi vida No sé si mañana estoy en una tumba Acá llegó Y yo voy a beber Yo voy a beber Hasta que me saquen malo Y yo voy a beber Yo voy a beber Hasta que me saquen malo Secreto, secreto Secreto Vuelvo y te lo digo Que el fuerte, fuerte Ya tú sabes Nosotros estamos bendecidos Con nosotros no DJ Sammy DJ Sammy Larry Monkey Reencarnando el mambo Este es el nuevo baile de Juan el Caru Díselo DJ Narki Juan el Caru, Juan el Caru Si no abre la pata tengamos rebu Juan el Caru, Juan el Caru Abre la pata y enseña y ven bu Mira mamá como está José Quiere que baile pero yo no sé Juan el Caru, Juan el Caru Si no abre la pata tengamos rebu Este es un baile que va con los pies Mirando cintura y los brazos también Juan el Caru, Juan el Caru Si no abre la pata tengamos rebu Díselo DJ Narki Con el mambo Juan el Caru, Juan el Caru Si no abre la pata tengamos rebu Juan el Caru Si no abre la pata tengamos rebu Juan el Caru Bájalo conmigo Este es un baile capa con los pies Veniendo cintura y los brazos también Si no abran las patas tengamos rebu Lo baila la Carmen y Dulce también Lo bailan Michi y Willy también La Rie Monkey Reencarnando el Mambo Hubo Mambo En los timores Yo D DJ Narky Reencarnando el Mambo Edwin el compadre mío allá en Nueva York Real Monreal No te preocupes si no se te da Eso que andas buscando No te preocupes que tarde o temprano Tu puerta termina tocando Porque así es el mundo Siempre gira y gira Pero tú no le caigas atrás Decía mi abuelita Que si la dicha te va a tocar Vienes solita Pues lo que está pa' ti Nadie te lo quita Nadie te lo quita Lo que viene pa' ti Si viene de arribita Nadie te lo quita Aunque se demore en llegar Nadie te lo quita Aunque se pueda complicar Nadie te lo quita Porque lo que te va a tocar Nadie te lo quita Nadie, nadie, nadie te lo quita No te preocupes si no se te da Si se te vuelve complicado No te preocupes que te llegará Cuando menos lo hayas esperado Porque así es el mundo Siempre gira y gira Pero tú no le caigas atrás Decía mi abuelita Que si la dicha te va a tocar Vienes solita Pues lo que está pa' ti Nadie te lo quita Nadie te lo quita Lo que viene pa' ti Si viene de arribita Nadie te lo quita Aunque se demore en llegar Nadie te lo quita Aunque se pueda complicar Nadie te lo quita Porque lo que te va a tocar Nadie te lo quita Nadie, nadie, nadie te lo quita Y no se trata De relajarse Siempre hay que buscar Para poder encontrar Y no se trata Hay de confiarse De bajar la guardia Pero yo te puedo asegurar Si ese corazoncito Te va a tocar Nadie te lo quita Si ese billete Te va a tocar Nadie te lo quita Si ese viajecito Se te va a dar Nadie te lo quita Lo que Diosito Te va a regalar Nadie te lo quita Esa boca va a ser pa' mí Tu cariño va a ser pa' mí Si ese carrito va a ser pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí Tu locura va a ser pa' mí Tus soquitos serán pa' mí Deja que se manejen por ahí Indiana loca Cómo te provocan Siempre te aloca La, 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 la Ay, echarte una copa Que sé que te transforma Y siente el calor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y siente el calor Vamos con ustedes Estás bailando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ese el calor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Indiana Indiana is what you want Ella baila bebé, sin control se mueve, sexy como quiere, cuantas curvas tiene, tatu que enloquece, que campao me tiene, mira el machango ese, vaya en rale tiene, vaya en rale tiene. Vaya en rale tiene, vaya en rale tiene, porque nadie lo detiene, vaya en rale tiene, vaya en rale tiene, vaya en rale tiene, porque nadie la detiene. Como te provocan, siempre te alocan, la 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 la, hay echarte una copa, que se que te transforma y siente el calor. Oh 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 Gracias por ver el video. 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 ¿En serio? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero bueno, me dediqué a esto para sobrevivir un poco. Bueno, ¿qué viene ahora, no? Ahora viene el Centro Ocupacional de Mugán. Este grupo está compuesto por un número de 12 personas, todos ellos del Centro Ocupacional. José Francisco Hernández ha sido el encargado tanto del vestuario como de dirigir a este grupo. Tienen un montón de premios, ¿eh? Sí, 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 sí. Han logrado ganar premios en los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria, destacando el tercer premio cosellado este mismo año en el Carnaval de la Eterna Primavera. Y en Galdar son los mejores. Han ganado seis primeros premios en el Carnaval del municipio norteño de Galdar. ¿Qué te parece? Me parece. Así que vamos a darle un fuerte aplauso al Centro Ocupacional de Mugán. ¡Aplauso fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias! Mmm... Here comes that man pick... Something... ...in the way he moves... Makes me sorry... I'm a lady. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Caliente en la cabeza, candela Y yo soy el horno, yo soy el infierno Yo soy la ansiedad, candela Yo le cocino la olla y le dejo La agua y pie, candela Un poquito de sopa pa' ti, mami Un poquito de sopa pa' ella Déjalo serlo, que las dos tan bellas Que rica Y ese huevo quiere salsa, déjame pasar como El canal de Panamá Uno, tres, pa' aquí Uno, tres, baila Uno, tres, pa' aquí Uno, tres, baila Si tú quieres bailar, mami Aquí estoy yo Me dicen que tu chancé No a eso te lo juro yo Si tú quieres bailar, mami Aquí estoy yo Si tú quieres bailar Sopa de caracol ¡Ey! Guaparelli con su Yupi pa' ti, yupi pa' mi Uy, 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 guanana Empuja, empuja Guaparelli con su Yupi pa' ti, yupi pa' mi Uy, 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 guanana Empuja, empuja Vivo en un archipiélago Vivo en un archipiélago Donde tocan el tambor Y la gente se mueve En medio del Atlántico Donde vivimos tú y yo ¿Dónde sé que me quieres mi? Vivo en un archipiélago Donde tocan el tambor Y la gente se mueve Y hue, 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 y e, yo Vivo en un archipiélago ¡Suscríbete al canal! 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 cuesta esto las piedras 15 todo el rato piedras solo habían piedras un jardín de cactus me llevaste a ver que esos los cactus no hay que regarlos ni nada eso está ahí eso César Manrique le puso un murito nada más y 15 pavos también y cuéntale lo de cuéntale lo de el humo ese que sale bueno si es verdad nosotros ahí en Lanzarote estafamos un poco a la gente cuénteselo ¿usted ha ido a Lanzarote alguno por ahí? pues bueno la loca que se va corriendo solo han sido estafados nos hemos estafado le tenemos a los guiris le cogemos una guagua una hora viendo piedras piedras nomás no hay nada ni plantas, animales ni piedras y los guiris oh oh y nosotros no no aquí sé 15 euros y después tenemos ahí llevé a Arón yo le di la vuelta a sacar a los guiris ¿quiénes son estos señores que están? ¿están colocando cosas? es serio nos están echando ya vamos más para adelante nos están echando para adelante aquí hay una línea que no se puede pasar esto no se puede pues yo Arón te voy a confesarte una cosa porque llevé a Arón allí a Lanzarote a las piedras al Timanfaya y cuando dejamos de ver las piedras lo llevé a uno agujero un agujero que tenemos nosotros allí que la gente se cree que es del volcán mentira trabaja mi tío por debajo mi tío es funcionario y está mi tío con un extintor y el compañero arriba le tira agua y cuando cae el agua así mi tío con el extintor y todo el mundo oh oh no no 15 euros 15 euros y le damos la vuelta a la montaña hay unos camellos allí que no son de nadie y le decimos a los guiris go go to the camellos 15 euros una vuelta en camellos mira tú que ni beben agua ni nada también estuvimos en el hierro que el hierro es una isla muy animada nos metieron en una casa rural llegamos a las 5 de la tarde y actuamos por la noche y nos metieron en una casa rural estaba la casa rural y cabras o sea no había no había nada más y había una carretera y pasaba un coche de estos con altavoces y el coche nada más que decía esta noche la actuación de Quique Pérez y Arón Gómez en el centro cultural y después decía se murió la señora Mari Carmen mira 5 horas con eso a las 5 horas pensábamos que la habíamos matado no estés haciendo pruebas con los micros de atrás déjalo tranquilo vivir y bueno el hierro te acuerdas el hierro el piloto bueno es que también claro como nos movemos tanto entre islas estamos de winter hasta aquí tenemos que decir que Quique y yo entrando en un winter es más o menos así es divertido porque yo no quepo en horizontal y yo no quepo en vertical entonces vamos así los dos por dentro pensamos buenas noches buenas tardes hacemos fichas el Tetris a mí me gusta a mí me gusta entrar en el winter el último porque me da una sensación chachi además tú eres winter oro yo soy winter oro tengo una tarjeta winter oro en la cartera ¿eso para qué sirve? para nada el piloto el piloto te saluda cuando entra dice el piloto saludamos especialmente a los clientes y yo me levanto y digo soy yo y desde que y desde que tengo la tarjeta me gusta entrar en el winter el último porque cuando entro el último ya no quedan dos asientos juntos libres y veo a la gente sufrir la gente me mira y dice mierda 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 un gordo un gordo y empiezan a poner los móviles la chaqueta y yo voy entrando así y veo que cuando paso por uno se alivia y hace uff y yo juego con sus sentimientos yo hago así y digo no este no aquí aquí no aquí aquí la gente sufriendo y hasta que uno dice siéntate ya gordo ya y al final flaco cuando me siento en uno cuando ya me siento en uno veo que el que está al lado el que le tocó conmigo se pone triste abandona el reposabrazos del medio y se va lo perdí y lo dejo se acurruca así y yo hablo con él para que no esté triste y yo le digo tranquilo hermano no pasa nada esto es media hora 40 minutos no pasa nada digo además mira tú juegas a lotería pues ahorita tú con el gordo hermano eso es así y poco a poco y poco a poco vamos saliendo queríamos decir que como ya va a ir terminando que como somos como nos movemos tanto de canarias somos canarios estamos muy orgullosos de ser canarios como supongo todos ustedes pero también queremos marcar una línea de no pasarse de ser canarios tú sabes esta gente que se pasa de orgullo canario esta gente que se echa gofio a la cara yo soy canario ¿sabes quién te digo? que se le haga un poco hay cosas tú puedes ser canario y que hayan rollos que no te gusten de canarias por ejemplo yo soy canario a mí la playa no me gusta mucho también es porque soy de Tenerife también ¿no? que allí normal que allí en playa cogen las fotos de aquí para ponerlas ahí yo no fui no pero para que tú veas fue un alemán posiblemente despistado ¿a ti la playa te gusta? a mí la playa me encanta hermano yo soy de la playa estoy de esta parte de Gran Canaria de Tentura de Lanzarote ahí sí hay playa y a mí me gusta la playa revolcarme hacer la croqueta lo que pasa que lo que no me gusta es la gente que está yendo a la playa ahora ¿quién? los 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 el 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 es un deporte nuevo que es como te explico yo es un garaje con cuatro pelotas tres cuerdas un palo y te cobran 70 euros y las abdominales tienes que hacer a tú venga por lo menos levanta mi cabezón y claro esta gente que tiene unos cuerpazos de fuerza están igual con los bañadores XTG ¿sabes contigo? ¿cuáles son esos? los bañadores como te explico yo no tienen sentido son fluorescentes como son animales unos sopando aquí ¿sabes contigo? sí ah que son como el loro parque es como el loro parque pero en el bañador ahora lo entendí entonces esta gente va a la playa y como tiene los cuerpazos no van a disfrutar de la playa sino que la playa disfrute de ello y ni se tiran no se tiran en la arena ni hacen la croqueta ni nada se quedan así llegan a la playa se ponen en la orilla así cinco horas hermano mirando por el horizonte viene un colega se pone al lado de él con los mismos bañadores viene el otro a la una y media que es la hora de comer trae un tupper con arroz y pollo cinco horas y yo le digo a los bañadores eso y digo ¿y por qué no puedo tener yo unos bañadores eso? claro que sí y este año fui ¿fuiste a comprar tú uno? a comprarme unos bañadores a la tienda de XTG a la tienda de bañadores XTG ¿y qué tal fue? entre la tía se llevo un susto claro me vio entrar la tía y hizo mierda mierda y me tiró manis y todo y dice tranquilo gordo tranquilo esto no es aquí tú no y yo le dije tranquilo no pasa nada hombre que venga a buscar unos bañadores y me enseñó los bañadores ¿no? una amalgama de bañadores una amalgama sí y me enseñó unos bañadores que es lo que quería hablar contigo que son unos bañadores pues si sabía que existían para hombres con relleno ¿para hombres con relleno? no para hombres con relleno unos bañadores con relleno ya adentro con relleno para hombres vale tú no sabía que existía eso yo pensé que era una pardela y era una señora riendo en serio mira me enseñó los bañadores y me dice mira tenemos estos bañadores a la nueva que acaban de venir con relleno y yo me enfadé y digo hey no me falta el respeto tú me has visto algo amigo me enfadé con ellos me los llevé pero enfadado y los tengo ahí por si acaso bueno yo creo que deberíamos ir dando paso ¿no esta gente? si vamos a dar paso presenta tú presentamos entre los dos si ahora viene una murga ahora viene una murga y a mi me gustan las murgas soy un murguero a mi también me gustan mucho las murgas de hecho soy tinerifeño y soy muy fan de estas murgas que lo sepan no lo digan en Tenerife que me revienta pero vale esto queda aquí los bambones me pegan no alguien grabó esto a mi me encantan las murgas porque todo lo que tienen las murgas si si termina cualquier cosa cualquier canción termina carnaval eso es obligatorio estén diciendo lo que estén diciendo a lo mejor dicen por ejemplo la rampa para los minusvalles carnaval esto es obligatorio a mi me gusta siempre que hay uno que es el solista que todo el resto de la murga hace y hay uno que es un máquina que se pone delante que es el que tiene el gorgorito que eso lo eligen en el karaoke claro en la noche dice tú eres el máquina vamos a presentarlo vamos a presentarlo como se merecen nos despedimos nosotros también nosotros ya nos vamos ya ya nos vamos para casa un que va y para casa ella está en rala gózatelo lleva dos rones la señora vamos para allá bueno esta hamburga se fundó en 2013 hace 5 añitos nada más y ellos son de telde perfecto no se puede ser tampoco te quedaste solo ahí yo estaba pensando que si en el 2013 son 4 años no porque empezaron en 2013 2013 2014 respectivamente inclusive 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 y tienen una jarta de premios han ganado todos los premios dice uno tú uno yo en 2013 tercer premio de interpretación en las palmas de gran canaria 2014 tercer premio de disfraz en las palmas de gran canaria 2015 primer premio de interpretación en las palmas de gran canaria ingenio y telde 2016 segundo premio de interpretación en las palmas de gran canaria y primer premio en ingenio y telde otra vez ese año estuvo más flojo el año anterior 2017 primer premio de interpretación en las palmas de gran canaria su presidente es Josito Suárez que para nombre de presidente es una falta de respeto es el presidente Josote Don José El director es Rubén Santana A.K.A. Pitu El Pitu, sí Y el nombre de la fantasía es Con un poco de humor y con estos caretos cinco años después aquí siguen los nietos Así que un fuerte aplauso y gracias por estar aquí esta noche a la murga los nietos de Sari Manches ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 con ustedes un ratito, vale, vamos a hacer lo mejor posible y aunque estamos muy cansados porque llevamos montones de carnavales encima montones de carnavales por los pueblos, lo vamos a dar todo por ustedes, vale, así que con ustedes nuestra presentación Sí La, 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 la 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 La, 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 la 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 La, 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 la. Otro año más vengo a cantarte, quiero agradecer que seas tan fiel. Mucho tiempo te robé para este joven y tener por eso y más gracias de verdad. Otro año más vuelvo a pintarme, llega el carnaval un año más. Nervios siempre a flor de piel, poder sentirte otra vez. Y es que por fin hoy te vuelvo a ver. Vuelve a sonar con mucha fuerza ese corazón que un día nació. Cinco años junto a ti, los que he podido vivir con tu calor más fácil seguir. Vientos aquí están, vientos ya llegan, un grupo de amigos con alma murguera. Ya están aquí, ya están aquí, ya están aquí, ya están aquí, en carnaval. ¡Vamos a cantar que se la saben! ¡Mándole a Burgos! Cada vez que llega febrero se me acelera el corazón, mis ojos brillan de emoción, de emoción. Hoy me he vuelto a pintar la cara, y también me he puesto el disfraz, voy todo en felicidad. Y yo solo quiero que tú te diviertas y ganarme tu ovación. Cuando me escuches cantar, venga arriba que eso es carnaval. Llegan los miedos de Sadi Mánchez, unidos por una razón, para alegrarte y emocionarte. ¡Ah! Y contra que ante mi ilusión llegó la reina de todas las fiestas, ¡ah! maneuvera, salar a la calle a disfrutar. Somos una purga amiga, que quiere cantar, y quiere reír. Con sus letras y sus voces Te quieren sorprender Te quieren vivir ¡A ver que se oiga! ¡Llegan los miedos! ¡Llegan los miedos! ¡Ah! ¡Sala a la calle a disfrutar del carnaval! ¡Tu carnaval! ¡Nuestro carnaval! Si nos pueden apagar un poquito los focos y lo hacemos más emocionante ¿Entienden? ¡Llegan los miedos! ¡Llegan los miedos! ¡Llegan los miedos! ¡Llegan los miedos! Sí, enciéndelo un poquito aquí a este hombre ciego, por favor. Buenas noches, Rineguín. Vine de la playa, vine hoy, me fui a la gira. Va arriba a la presa de las niñas, que el boy ya va a abrir, el boy play ya va a abrir ahora arriba. Una sucursada va a abrir arriba ahora. Y resulta, Concio, que ahora las murgas, menos más que están acabando ya, Concio. Murgas buenas eran las de antes, Concio. Hasta antes se cambiaban y todo. Antes hasta para cambiarse. Todos son artistas, cantantes, todos tienen que saber cantar. Murgas, eso no sirve. Yo estaba, resulta que vine con Juanillo para abajo en la gira. Y vamos a llamar a los chiquillos nuestros. Y llamó a Manolito Martín. Arturito no vino hoy. Juan Vicentillo también, Marquillo. Juan Vicentillo. Tanta gente vino. A ver si viene Juanillo para acá, se cambia rápido. Porque hoy estoy de la garganta de los, de los, de los, de los, de los cruques, de los cruques. Estoy destrozado. Por si no se han dado cuenta, soy ciego. Juanillo. Aquí estoy, aquí estoy. Bernobé, Bernobé. Mira Bernobé, tengo la solución para ti. Vamos a llamar a nuestros, nuestros amigos de antes, los murgueros de antes, hombre. Esos sí que eran buenos, hombre. Esos sí que eran voces, Concio. Bueno, coño. ¿Como qué? Como Freddy Mercury, ese o Carmelo VI. Yo ahora me mando un feluco, ¿sabe? Y verás tú como bailo y hoy traje. Venga, con ustedes los murgueros de antes. Los murgueros jubilados. Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hoy vengo al parque para cantar. Los viejos murgueros, que tiempo atrás pudiste escuchar. Te traigo nuestro estilo, pero con su forma de cantar. Deja que coja aire, porque si no, no podré empezar. Porque si no, no podré empezar. Empezar. Muchos no entienden qué hago por aquí. Ay, voy toqueando estos carnavales. Pero prohibirme hoy cantar de nuevo es imposible. Es imposible. Dame esta noche una oportunidad. No hemos venido a tomarte el pelo. Los nietos tienen tiempo pa' cantar. Ahora es el turno para sus abuelos. Tengo todo preparado. Tengo todo preparado. Antifaces y trompetas. Amino sin dentadura. Amino sin dentadura. Espero no me confundan con Tito, el de los chancretas. Vitaminas que no falten. Esas son cada ocho horas. Esas de color azul. Esas para cuando estoy a solas con mi señora. Quiero ver todo el parque en pie. No se me vayan a quedar sentados. Hoy no hay excusas para disfrutar. Como lo hacen estos jubilados. Que no ven todo el parque en pie. Tampoco es día para estar callados. Hoy vamos todos a animar. Casi volver a recordar. Como lo hacían insular. Oh, 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 oh. No, oh, 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 oh. Gran Canaria es escenario para el cine americano. Hasta ahora fin nos visitan pa' mí ya como un hermano. A mi esto no me sorprende, veo actores a diario, hay el mismo viaje que hace la peli y los mercenarios. La vida ha cambiado mucho, me acuerdo cuando eras un crío, las niñas iban tapadas y no porque hicieran frío. Si ves las niñas de ahora, van toditas destapadas, que siéntame todas, coño. Y si no lo haces no pasa nada, como Eloísa en la campanada. El médico me ha mandado que camine cada día, dice que en par de semanas no traeré la mejoría. Y tres vueltas a la isla en un muy corto periodo, de salud estoy igual pero los Pokémon los tengo todos. Vaya político que tenemos hoy, Sánchez, Iglesias, Rivera y Rajoy, discuten cada día, vaya cachondeo, son como niños jugando en el recreo, veo. Este país es para los banqueros, en mi bolsillo solo hay agujeros, a estos cuatro se le ven promero. Yo tan solo quiero, quiero soluciones y que acaben ya contando. Pique, 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 demasiado pique, 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 pique. Venete a mi izquierda, dime por tu alabuelto, yo nunca voto porque yo soy a mi viento. Demasiado pique, 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 pique. Venía todo en cara igual que en las canciones, que se dedica a los serventes y bombones. Demasiado pique, 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 pique. Demasiado pique, 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 pique. El profesor, el liberador, el coleta, que más nos da si seremos marionetas. ¡Que más nos da si seremos marionetas! Demasiado pique, 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 pique. ¡Ah! Quiero presentarle a unos amigos en los carnavales. Un día conocí con sus zapatones, te traigo el payaso. Que cuando era niño, te hacía reír. También la princesa del puerto de hadas, la que yo intentaba sacar a bailar. Y esas mascaritas que fueron prohibidas, reflejan la fiesta más tradicional. Y miras hoy, ese payaso sé que vas a encontrar. Y la princesa de la que yo te hablaba, no se parece en nada. Porque no sé lo que ha dejado el disfraz. ¿A qué pensar? La tradición que esa gente va a heredar. Aquello por lo que luchamos un día, porque aquí se prohibía. Ahora esto se la puede encargar. Se la puede encargar. Se la puede encargar. Se la puede encargar. Pa, 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 pa. ¡Súbelo, abuela! Pa, pa, pa. Ja, ja, ja. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. En la ciudad inauguraron un carril muy singular. Para bicicleta, cera y directo a una palmera se venía a terminar. No sé quién fue el estudioso que la palmera quiso acabar. Desde el urbano impulsaron todo tipo de excusas. Se hizo eco la prensa y lo daño de llamuzas. Yo estuve viendo la obra y para tanto no era. Peor hubiera sido que terminaran una cunera. Pa, pa, pa. ¡Ándale para arriba, huevo! Pa, pa, pa. Ja, ja, ja. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Que el runin está de moda. Todo el mundo va a correr. Por ciudad o por montaña. Se corre por toda España. Cualquiera lo pueda hacer. Viniendo todos los días se corre entera la maradón. Desde la Alhaca se va directo hasta la Isleta. Se recorre todo el puerto y luego viene de vuelta. Corre con calor o frío, con lluvia, con huracanes. Y luego el cabrón se queja cuando lo mando a comprar dos panes. Pa, 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 pa. ¡Veis parándolo, abuela! Pa, 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 pa. Pa, pa. Tengo un amigo que entró en la vejez. Ahora se le volte y no sepa qué. Se le pila el pecho, los huevos también. Pobre, pobrecillo hombre, ay pobre Rafael. Pobre, pobrecillo hombre, ay pobre Rafael. Pobre, pobrecillo hombre, ay pobre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué feo! Pobre, pobrecillo hombre, ay pobre. Lo que se no sabe es traer su mujer. Si le soy sincero ya lo noto, llegas a viejo y serás algo más lento y patoso. También se te oxida la memoria, la vista se nublará y el oído se atrofia. Pero llega el carnaval y se va al malestar, me siento como un niño con fuerza. Porque al ponerme un disfraz y mi cara pintar ya los años apenas me pesan. Se disparan mil latidos cuando en mis oídos vuelve a retumbar. La caja, el bombo y el fratillo y ese sonido que el pito transmite al tocar. Encontrarte en el desfile llorar, la sardina vibrar con los clans. Y no olvido las comparsas porque con sus bailes la cosa se vuelve a alegrar. Es la herencia que les dejo, la fiesta que quiero y debes cuidar. Es la eterna primavera, es eterno el carnaval. Gracias por hacer mi sueño una realidad. El carnaval, una realidad. Bájame un poquito las luces también como antes, si puede ser. ¿Les gustó la murga a los chiquillos nuestros? Está bonita, ¿verdad? Se entiende por lo menos. Chiquillos, yo vine para abajo con Juanillo y me trajo a mi nietillo. Dice, abuelo. Vamos, vamos, vamos contigo. Estoy aburrido. Tengo los ojos irritados de la Play. Llevo todo el día con la máquina jugando. Parece que te echaron espíritu de San los ojos. Y resulta que vino con mi vecino, el chiquillo de Juanillo, el petete. Yo lo vi para ahí en el plátano feliz. El plátano, no, el petete lo vi yo feliz ahí en la cantina. El chiquillo con 29 añitos, ni estudia, ni trabaja. Yo me hice cargo de él toda la vida, toda la vida que fui bollero. Me gustaban las mujeres. Ya ves dónde está. Yo creo que él anda por ahí. Porque a mí me parece que el carnaval de allá de Las Palmas lo hicieron por él. Porque mi nietillo es un primavera. Un eterno primavera. Vayan encendiéndonos las luces, por favor, si son tan amables. Enciéndonos. Eso es. Bueno, como ustedes sabrán algunos, el carnaval de Las Palmas lo hicieron referente a la eterna primavera. Y claro, pensábamos que era por nosotros. Y por eso estamos aquí, los eternos primavera. Bueno, les vamos a cantar una canción, ¿vale? Es una canción que hemos hecho con el corazón para todos ustedes. Con ustedes, los eternos primavera. Gracias. Aplaudan para saber que están ahí. Gracias. Hola. ¡Bum bom bom! ¡Bum bom bom! ¡Bum bom bom! Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres.